Tiene la vida diferente porque es una estación de... Estoy con mi hermana Loelia y mi hermana Carmina y vamos a hacer el tag y bueno, ahí está hablando el tag del hermano hermanos, no hermano y el... Adri, mi cuñado, está ahí El novio de mi hermana, ya está ¡Holi! Es el novio de mi hermana, ya lleva tres misazos Es una mía sencilla, pero yo creo que no es mucho Me cae mal ¡Pregunto uno! Pues si no, esto se lía mucho ¿Qué preguntará? Nosotros hacemos que elegir uno de los mujeres, ¿quién es? Uno de los tres nombres ¿Que eres tonto? Pues mira, para dejarlo Me va a dar la novia, ¿vale? Mi hermano Antonio Joder, me estoy liando más Tú pon los dos que no sean tuyos Venga, va Primera pregunta, ¿quién de los tres es más chivato? Estaba claro, ¿no? Carmina Me voy a explicar, ¿vale? Cuando era pequeña sí que era chivata, ahora ya no Y es que, pues mi madre me decía ¿Ves a ver qué hacer esto para la novia? Y me daba dinero pues si me chivaba Y me daba propilillas, chupachos y todo eso Tendría siete años Y a los dos también, pero... Segunda pregunta Que no nos importa su vida ¿Quién liga más? A ver, a ver A ver, a ver Tampoco le demos tanto A ver, tú tienes que portar también todo ¿Vale? Sí Y el caso es que mi hermana no liga nada Simplemente pues porque no chiquiera chicas en su vida Que vamos Que yo, si no fuera su hermana, me lo oligaba Porque es súper guapo a chicas A los que estéis viendo, os paso su número Y mi hermana es pequeña y aún no No, o sea, pequeña es porque no No veo Porque si quisiera... Solo que es súper guapo a chicas Y ya está A ver Le he dicho que no te guste la hostia A ver, ya A ver Si quisiera yo, sí que... Que empezáis la pregunta que son mis 20 preguntas Pero no, es porque no quiero Va Tercera pregunta ¿Quién hace más tareas en casa? Antonio, Antonio y Antonio Es que desde muy pequeño ha sido muy faenero, eh Faenero, dice Porque a veces nos vaciamos una puta mierda Cuarta pregunta Cuarta pregunta Venga, has visto en casa Cuarta pregunta Vale, dale ¿Quién de los tres es más Lito? Listo Lito Lito O sea, ¿quién saca mejores notas? Tres Antonios Eh, cinco O sea, quinta pregunta ¿Cuántos años tenéis? ¿Cuántos años tenéis? Diecinueve Diecinueve Y diecisiete para dieciocho Yo, pero... Aquí los carteles no sirven Porque si los sacáis... Tengo Carmina años Pues el día diecisiete y el día dieciocho El día... El día... Disculpa, en enero hago dieciocho Ya, pues ya Hago diecisiete Y el día dieciocho pregunta 7 quién de los tres es más rencoroso no es muy bien con esta vez tienes que estar dos horas esta esta creo que yo ya la sé octava pregunta quién tiene peores ideas de la nevera una jarra de aguacía y tirármela o sea llevamos tres minutos y también por la idea que mi hermano y antonio tira te va a ver cómo se siente a todas las manos me tiro con un cubo a la piscina y no voy a salir igual que novena pregunta qué anécdota que anécdota para vosotros ha sido más ver cómo fue la de cuándo no lo puedo contar a ver qué contas en serio eso se sabe más Tienen conexión a yermantil No contamos eso de la fiamina No contamos eso de la fiamina Vale, no voy a decir Mi hermano puso algo y una fiamina Guajeroso, guajeroso Algo Y claro, y lo removía Y yo al ver eso pues pote Y mi hermano puso a verme a mí Y al ver eso pote Y mi hermana puso a mi hermano y a mí Y eso pues a mí pote Y mi madre salió y dijo ¿Qué hacéis? Y potea puso Décimo Vuestra madre a quién perfiere A la novia Depende Y a la Antonieta que la ve No, solo se puede uno Elegirlo A la Carmen A mí me quiere robar los cojones Eh, Carmen Ya, ya Y ves con ella y muchas veces te mantiría muchísimo No digas que no Que esto Ya Eh, once Espera que a quien me lo ha discutido ya Vuestro padre a quien prefiere Ahora, ahora la novia No Ahora la novia El papá te prefiere Ya está Ya está Ya está Las puntuaciones Dos a uno A mí Doce ¿Quién de los tres se ha dado más golpes? Es gafelagia Hermana Y se ríe encima Ahora caigo El gran de la fuga ese de escalar Mira Eh, número uno Me corté los dedos cuando era chiquitina En el colegio Lo podéis ver en internet Y me lo subieron a computar Segundo Atravesé un cristal Tercero No lo atravesó, lo rompió Me caí de nueve metros Eh, luego salté por una verja de mi chalet Y me caí boca abajo Y me hice lo suyo Luego Eh, de pequeña me apilé a frente No sé, me ha pasado Parece un agente de estos de comercial, eh Bueno, vamos Pregunta Pregunta trece ¿Quién de los trece es más problemático? O sea, que ¿quién era más malo? Es que aquí tengo una duda ¡No, Dios! ¿Por qué? Dos, una ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, ya está la... Esto Eh, pues suele ocurrir una cosa que ir a la piscina a cogerla de ellos Cuando estaba llegando, ¿sabes? Es una descarga de ellos Camina, que solo te cojo con un vídeo cosas de mí Y me cortó Catorce Catorce, no te... ¿Sí? ¿Vente cosas sobre mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es broma Va, va Catorce ¿Quién tiene más imaginación? Ay, no, no te he copiado la demás Por eso digo yo A ver, yo creo que yo ¿Qué tal? Por no repetir, ¿sabes? Eh, dieciséis ¿Quién dibuja mejor? Me he saltado la quince, pero luego la digo Hostia A ver, si yo me pongo yo, ¿vale? Si me pongo, tenéis que reconocer que yo también dibujo bien Y la quince Que me la ha saltado Que quién baila mejor ¿Quién baila mejor? Está muy diferente ¿Vale? Es que depende de que vosotros bailéis lo mismo, menos yo Camina los cojones Como baila tanto Diecisiete ¿Quién es el más vergonzoso? Antonio Antonio y Antonio Antonio es muy vergonzoso Es una chica Y con solo hablar de algo Ya se pone nervioso Y se pone súper vergonzoso Ojo, que es un borderline Bueno, vaya Dieciocho Eh, vuestra manía más inquietante ¿Cómo? ¿Qué manía? Eh, a la que le jode más a los demás Ah, ¿cómo? Primero Carmina ¿Qué? ¿Quién pasía más al otro? ¡No! ¿Qué manía tiene más? Tu manía más inquietante La que más lejos del mundo Antonio La de Antonio Y la de Noelia A ver A ver, Carmina Y María que no le jode a ellos Sí Sí Es que hay muchas La, la elijo una Pues, mira Pues Que soy bastante chivata antes Y que soy muy sucia A la hora de No, no Cierto es Eh, Antonio A mí cuando me dan por WhatsApp Antes de decir, vale Me pone ok Es verdad Eso a mí también me da igual Eso me da igual No, en general La gente Eso me da raro Yo no me gusta No Pero Una manía tuya Que tengas A mí Hermin Pues nada Pues a lo mejor Es que es que es muy falso Y cuando Nosotros decíamos algo Es un judas No, no, no Se empezaron Estuvo la idea Él De tirar las cosas De mi tía Por una abeja Y luego De culpó A ella En resumen En resumen Que ahora Señora Señora No le te toca a ti Yo soy perfecta ¿Te digo algo? ¿Qué? ¿Tú que sabes la vida de los demás? ¿Jurás? La vista del pueblo Es algo que me jode a mí Bueno Pues a lo mejor No sé A lo mejor Es que Pregunta Se ha cortado ¿Vale? Pregunta Diecinueve ¿Quién es más médico? Pensarlo bien Antonio Carmina Y Carmina No, es mi hermana Estamos entre ellos Pero ella un poquito más ¿Cuándo? Cuando tiene que ir al servicio De arriba Las vemos que acompañar siempre Y mi hermano Está obsesionado con la muerte Se piensa que se va a morir Es que lo peor Es que Se obsesiona Se obsesiona En la muerte Y lo obsesiona Este también ¿Sabes? Porque ahora soy Hipocondríata Ya lo eras Y ahora le echa la culpa Antonio ¿Sabes? Es que es un trauma Pregunta Bueno, pregúntanos Sí, más o menos Veinte Decir Ya le hemos dicho Pregunta 20 Decir una cualidad De una sola palabra Que defina a cada uno Carmina Di una de Antonio Y de Noelia Una sola palabra Que los defina Pero sinceramente Sinceramente Lo que quieras Ahora Primero de Antonio Una sola ¿Eh? De mi hermana Primero de Antonio ¿De mí? ¿Los antes? Vale, de Antonio Tranquilidad Tranquilo Vale Ahora de Noelia Ahora Antonio Di una de Carmina Y una de Noelia Vale ¿Mi pinchona? ¿Carmina? Y dile de Noelia Ni polar Sí, noelia Sí, noelia Cuando se ha visto mal Y cuando se ha visto bien Bueno, va Así soy yo Pues es mi hermana Sí, vaca pinchona Es puñetera Ya, de una 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 Carmina Carmina Ahora de una de Antonio Ahora de una de Antonio Una Venga, hijo mío Que no lo conoces Me encantan los frikis Es más ¿Qué frikis es el que me ve? Mi novio es frikis ¿Y tú choni? Yo no soy choni Y bueno chicos Espero que me guste este grandísimo vídeo Aunque haya habido muchas transiciones No di like Y eso Y comentad Si queréis Que mi hermana y yo Hagamos un canal Hemos tenido un pequeño corte Pero aquí estamos Una transición ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido la cantina?